Ah, vaya, entonces, ajá, cabal, o se va a ventanilla, ¿qué pasó? Aunque yo quisiera decir, va, todo el sueldo, el sueldito dijo el diablo Ajá, como dijo el diablo Claro, con el sueldito Para vos, pues, para mí es el sueldo Diga pues Vaya, yo quisiera decir, todo lo que gano lo voy a dejar para la casa y todo Pero no puedo porque yo tengo la responsabilidad Si yo siento la responsabilidad mía, ayudar a mis papás Ajá Con los gastos de la casa y todo Ajá, la gente se puede confundir, puede decir, ah, esta bicha, vamos para él y todo Ajá, cuando no es así, mis papás pueden decir lo mejor Y hasta ellos se preocupan, pobrecita, a mi hija no le queda nada Ajá Entonces yo, no, yo, feliz O sea, ¿todas las quincenas o una vez al mes la mandas? No, todas las quincenas ¿Todas las quincenas? Sí ¿Lo mismo o diferente cantidad? Diferente, depende de cómo salga Ok Ya te entendí Depende de qué tan responsable ha sido la quincena Depende de qué tan Es que a eso me refiero yo Y yo siempre, por eso, cada vez que vos no llegás o algo Yo te digo, me quedo bien y te digo Carmen Ajá, con la mirada, como, ¿qué está pasando? A veces siento que es difícil eso, amigo Ajá O sea, vos has venido acá para ganarnos, para perder Correcto Viejo, yo siento que a veces es difícil eso Pero quizás se pone a pensar uno de los objetivos o las metas que tiene ella ya que está haciendo su casa Se le pone más desempeño a uno Exacto Mírame, no tiene otro trabajo extra en la madrugada, en la noche Quedar cuidando a los animales, los burros, los caballos, las vacas Que bañen los niños Que ve, antes que llevábamos el top, podemos entrar eso otra vez Y ese es extra Ah ¿El qué? ¿La de cuál? ¿Lo de los pollos? Que bañen los niños Quiero ver, la noche A que me vayas a cuidar Que vayas a cuidar todos los pollos, a darles comida, a lavar la piscina vos sola ¿Está bien? Ajá El lunes también Los lunes, para que no vayas a gastar, mejor que ganes y no vayas a gastar Porque yo no tengo quien me lave ropa, creo que me... Yo tampoco Ah, yo también Usted no quiere trabajar No, mire, el lunes llévemela ahí a la casa Mi ropa no está sucia ¿Cierto? ¿Cierto? Las bichas te van a lavar las lavadas a vos y vos las lavás y ganás allí No, yo la voy ni me lave a la vez y quiere que la vea y... Pero yo ya... Pero ya aprendiste, va Carmen Yo ya, yo después de estos consejos, yo ya voy ya... Está renovada Como nueva, como nueva Eso, Carmen Los pensamientos que traía cuando viene, no están igual a como me voy a ir Ajá, cierto ¿Por qué? El que abre el cambio El que abre el cambio Mira, mira, esta la parrada para Julio Sarcasmo, dice Vamos a ver el cambio Y el que abre el cambio Vamos a ver el cambio Ajá a las divisiones sin el baño terminado sino que sólo la división del baño y el techo y quizás sin corredor porque si incluimos corredor ya incluimos el encementado del corredor incluimos el techo del corredor entonces no sé este don 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 rigo si ya vieron calcularon el espacio de siete por ocho si queda bien cabe bien si queda y en ese caso donde sería la fosa más o menos estaba viendo el baño por eso mismo que sabe a lo de la fosa porque allá arriba arriba entonces se hacen el baño afuera pero tendría que ser una granita para subir quizás para salir al baño no siga el terreno el nivel va a ser este mismo nivel de la casa o se tiene que levantar la casa de esta cuánto era como tres por cinco y medio para el casaco por dentro era como tres metros por cinco y media más o menos era pequeñísima entonces los 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 ocho metros va a ser de ayuno está el gordito melo hasta allá o como sería el la casa porque son ocho ocho por seis 6 de frente o sea de ahí donde está él para acá entonces estamos hablando que la casa llegaría está por acá pues sí porque luego está hasta allá no está la fosa digo el baño porque de aquí de más o menos de este de este horcón que está aquí hasta allá creo que si da los 8 hasta por donde está el baño pegadito aquí a la carpeta esta ajá no es gracioso sigue sin ser gracioso al menos que qué pues sí pero sería pila renovada porque no vamos a dejar la pila así como está tendría que ser otra otra tendría que hacerse otra pero que no es que depende como den las medidas pues porque y depende como usted también las pilas yo si ya está viendo usted lo da solo le damos una una pintadita y una pintadita la pintadita la pintadita está buena por eso digo depende depende si la casa va a terminar allí en el corredor o como sea pues o sea no es o sea no es pero eso es que el terreno es pequeño y si vuelan el palo mango no lo veas volando ni la rama le va a tocar va la idea que no todavía no aguanta todavía semillas comenzar a sacar va viejo y sembrarla en otras partes el injerto me va a llevar tú va entonces hay mucho que planear todavía decidir cómo va a quedar y todo a pedirle a dios a pedirle a dios va entonces carmen yo creo que sí sí porque ya está de aquí para allá empieza la y luego y luego carmen aquí tenés que pensar en un murito de retención así como ese mira así como el de esa casa no dice que sí le va a hacer la salida pues eso lo he estado pensando todo este tiempo pero pero el problema usted ya sabe cuál es el pisto el mon si es que un murito así como ese sería el próximo proyecto tuyo para que te quede bonito pero si falta mucho para eso ok entonces carmen como como te decía hace rato vos ha sido gracias a dios afortunada bendecida porque los integrantes como cuando así que acaban de empezar para que ya a través de los editores del canal hayan dicho hagámosle o ayudemos la carmencita ha sido así como que tenía un mes y medio cuando ya ellos dijeron ayudémosle a la carmencita al ver la situación en la que vivía verdad o vivían tus papás entonces quiero ver de las casas de las casas que hicieron primero o así de los integrantes como pey barra pululo julio nano las primeras casas no recuerdo a alguien que haya sido así tan rápido o sea entrando y ya va creo que julio fue lo primero porque fuimos a conocer la casa de julio y ahí la gente dijo bueno ayudémosle a julio entonces la casa de julio fue de las primeras entonces carmen yo siempre he echado la mano a lo que construye a través de la del canal su casita le he echado la mano o con el terreno parte del terreno y si no pues con los materiales así que no va a ser la excepción ahora te voy a echar la mano con cuatro mil dólares para que logres darle un avance más a la casa pero se te hace 11 500 por el momento pero con la condición de que de todo lo que ya sabes de todo de todo si voy a saber todas las condiciones o sea prácticamente los cuatro mil millos van a ser los últimos que vas a ver los cuatro mil millos van a ser los últimos que vas a ver me refiero a que esos cuatro mil te van a servir prácticamente para dar los últimos toques o sea vos tenés que con lo que ya tenés empezar luego con tu esfuerzo terminarla y luego quizás los cuatro mil te servirían para los retoques como cerámica repellada pintada si acaso es necesario si al caso alcanza y obviamente si vos no te pones las pilas como debería ser te digo lo siento mucho carmen pero no diste entonces retiro la ayuda porque porque vos estás demasiado demasiado nueva en el canal como para decir como para decir se lo merece los que ya han estado mucho tiempo ya estaba ahí pues yo puedo decir se lo merecen porque ya estuvieron tanto tiempo acá me merezco comer la gatoa completa acuérdate que acuérdate que tu casa ya se le ayudó para arreglarla ya la tuya sería adicional porque ya y 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